Y pese a la orden de evitar aglomeraciones, la Federación Colombiana de Educadores convocó a un plantón para exigir al Gobierno Nacional que se dialogue con los docentes. Sin embargo, en Barranca Bermeja, los gremios que pensaban participar se encontraron con cierres de vías. ¿Qué dicen los docentes al respecto? Le preguntamos hasta ahora a nuestra periodista Ángela Jaimes. Ángela, muy buenas tardes. Compañeros, en estudio por la manifestación que estaba prevista hacia las 9 de la mañana a las afueras de la Alcaldía Digital no fue posible porque se presentaron algunos cierres por parte de las autoridades, como podemos ver en las imágenes. Hay cierres por parte de la Policía Nacional asegurando que es importante que no hayan aglomeraciones para evitar el tema del COVID-19. Sin embargo, los docentes se reunieron en la plazoleta de Las Palomas, conocida aquí en Barranca Bermeja, dando a conocer a la comunidad la importancia de que los estudiantes no regresen a las aulas de clase. Lo que dice el sindicato y lo que dicen hoy las federaciones y la central unitaria de trabajadores es que no podemos regresar en esas condiciones de bioseguridad que hoy hay de infraestructura, problemáticas de agua, de todas las problemáticas que existen hoy en la escuela y que eso lo que haría es que los maestros y los estudiantes fueran un foco que se pudieran infectar rápidamente. Ellos aseguran que la postura del Gobierno Nacional es de no dialogar con FECODE, menos de retomar el proceso de negociación. Y no conocemos una política financiera orientada a fortalecer el sistema de salud. Si los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, paramédicos y personal administrativo están continuamente enfrentando esta situación, ese es un motivo de preocupación. A su vez indicaron que el estado de esa atención inoportunidad en la atención en la salud del Magisterio y su grupo familiar es cada vez más precaria. Bueno, muy bien, esta es la opinión de los representantes de la FECODE aquí en Barranca Bermeja, quienes manifiestan que el pliego de peticiones no se ha logrado a nivel nacional, pero que seguirán en pie de lucha. Desde Barranca Bermeja, por Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.